A Córdoba la construimos todos los días. En el departamento Río II, el gobernador Juan Esquiaretti dejó habilitada la obra completa de pavimentación de la red vial que une Calchín Oeste con Carrilobo. Una ruta de alto tránsito de vehículos pesados y nexo fundamental para la comunicación entre las poblaciones. Otra obra ejecutada por el Consorcio Caminero Único, conformado por el Estado Provincial y las entidades representativas del campo. Más caminos para que viaje segura la producción de los cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.